Hola amigos, si quieres que Poyraz y Nana experimenten su amor, y también si estás viendo esta serie solo para Nana y Poyraz, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. Cancel matará a Nana, Ainur irá a la cárcel, comenzará el amor de Nana y Poyraz, Eshi está muerto. ¿Cuál es el sorprendente desarrollo en el amor de Ainur y Sinan? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. Pasemos al nuevo episodio de la serie Emanet. En el nuevo episodio de la serie Emanet, Semi finalmente comenzará a sufrir por sus acciones, pero lamentablemente el problema de Cancel continuará por un tiempo, porque si recuerdas, en el último episodio, Nana se dio cuenta, al menos un poco, de que Semi y Cancel eran malas personas, pero a pesar de esto, Nana se enfrentará a toda la familia KL por Cancel, y le dará a Cancel otra oportunidad. Como resultado, el optimismo de Nana le traerá grandes problemas, porque Cancel enviará a los sicarios a la ubicación de Nana. Para matarla en el próximo episodio, Nana tendrá que volver a encontrarse con enemigos, pero a Nana no le pasará nada por ahora, porque Nana es la protagonista de nuestra serie y es imposible que muera. En resumen, Poyraz y Nana trabajarán juntos y superarán esta dificultad. De hecho, Poyraz cooperará con Nana y provocará el fin de Cancel. Como Cancel no está muerto, será arrestado e irá a prisión. Entonces digamos que a todos nos esperan. Hermosas y maravillosas sorpresas en nuestra serie. Además, nuestra guionista Nazmille, Ilmaz dará una sorpresa a todos y finalmente casará a Nana y Poyraz. De hecho, estas sorpresas no terminan ahí. Nana quedará embarazada. Entonces Nana y Poyraz tendrán un bebé. Poyraz y Nana vivirán felices para siempre con sus bebés. Aynur, por otro lado, irá a prisión por la muerte de Eshi. Incluso si Eshi no está muerta, le dirá a la policía que Aynur quería matarla. Entonces, en ambas posibilidades, Aynur será arrestada e irá a prisión. Sinan estará muy molesto con el arresto de Aynur, porque Sinan ama a Aynur más que a su vida. Los mayores partidarios de Aynur, en este momento tan difícil, serán Sinan y Adaleta Neme. Además, los problemas quedarán completamente resueltos en el próximo episodio. Primero, Sinan verá que Aynur no es un asesino. Pero al principio, todas las pruebas estarán en contra de Aynur. Kara e Ivo irán a investigar la escena del crimen para demostrar la inocencia de Aynur. El testigo aquí irá a Kara y le contará todos los hechos. Acto seguido, Kara irá tras el verdadero asesino y lo arrestará. Tras estos acontecimientos, Aynur será liberada y Aynur decidirá casarse con Sinan y casarse. Entonces, ¿crees que Poyraz debería acabar con Cancel? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar las notificaciones y dejar sus comentarios. Cuídate mucho. Nos vemos de nuevo.